El Instituto Superior Nuevo Siglo firmó un convenio con UCES. En la siguiente nota le contamos de qué se trata. Por supuesto que sí, porque es una gran oportunidad para ellos de poder continuar después de obtenidos sus títulos terciarios, un nivel de licenciatura a través de la UCES Virtual. ¿Quiénes pueden acceder a esto? Todos los alumnos que tengan cumplimentado el ciclo terciario en las carreras de Administración de Empresas, Marketing y Recursos Humanos. ¿Qué va a aportar UCES? Bueno, para UCES aporta la complementación de las tecnicaturas, no solo del Instituto Nuevo Siglo, sino también de cualquier egresado que sea técnico superior que quiera estudiar a distancia y completar sus estudios de grado. Agrego también Comercio Exterior como otro ciclo de complementación de UCES. Además de otros que se están preparando, que posiblemente tengamos novedades en el año que viene. Me imagino que tienen mucha experiencia ustedes en esta materia. Bueno, sí. La UCES tiene más de 10 años en lo que es educación a distancia. Siempre, hasta hace dos años, se usó como apoyatura de lo presencial, digamos, de la educación presencial y para capacitación. Y hace dos años empezamos con los posgrados y con los ciclos de complementación, o sea, las licenciaturas. Seguramente con muchas expectativas en el mercado de Corrientes. Seguro, porque para nosotros este convenio, bueno, nosotros tenemos unidades de formación universitaria virtual, como llamamos a las sedes en cada localidad, a lo ancho y a lo largo del país. Y Corrientes, bueno, era una de las ciudades importantes y provincias que nos faltaba. Así que, bueno, muy contento con este acuerdo que estamos firmando. Acuerdo que se concreta hoy, pero a partir del 2015 podrán los alumnos acceder. En realidad pueden inscribirse ya, porque para iniciar en el 2015 hay que hacer la inscripción previa. Y en este momento están abiertas las inscripciones. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Agradecer al señor Santos Tisconia que nos acompaña en este evento y a la UCES también por darnos la posibilidad de acceder a esta propuesta educativa de nivel superior muy importante para la provincia.